hola que tal gente de youtube estamos en un nuevo vídeo esta vez bueno no es luego sí pero ya sabemos lo que hacemos estamos en el juego este de mierda de blitz que la última vez nos ganaron y vamos a darle caña a esta mierda vamos allá el momento de la verdad momento de la verdad momento de la verdad momento de la verdad oh, hostia I'm lerdo vale volvemos otra vez volvemos otra vez volvemos otra vez volvemos otra vez vamos estamos bien de partido vale, pues a todos primero y treinta la gloria la gloria すis parlato Glidiol Vaya no, vamos a tomar caña de noches Noo que puta amo ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No puede ser! La situación se pone interesante, un 15-25. ¡No! El oro más grande ha vivido, ha vivido dos días, ¿no? El oro más grande ha vivido, ha vivido dos días, ¿no? No hay que ser una cosa. No hay que ser una cosa. No hay que ser una cosa. Y ya está. Tiene dos cuadros chetadísimos. Sí que es verdad, que... ...que estábamos bastante en el equipo. Y aquí, cómo estábamos a tocar. Ya, digamos, estamos en segunda división, puede ser. Ehhh... ...ehh... porque no vamos a subir la segunda y creo que había subido un poco más el nivel y yo que he hecho y esto es un gran desafío y lo gasto Dios me está molestando mucho el rayo de esto siento de que vuelve a llegar a rayo de luz para quien sabe para mi rancha cabrón, joder, vamos el enminxas que pudo pudo suerte para quien sabe Bueno, por chulo le pasa esto. Por chulo, ¿eh? Mira que o no pega con guarracos de este. Seguirá. Vale, 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 vale. Llega. ¿Que pasa? Falle incomplete. Y ahora van a entrar y me van a joder de acá. Pascale en gol, es el tiempo de acercarse. ¡No! Me da un país. ¡Touchdown! No habría sido desigual en ese touchdown. ¡No! ¡Así, que no! Creo que no vais a entender el propio este juego. Todos los personajes son iguales y… ¡Muchas las ganas de eso! ¡Eres en el contrario! ¡Suscríbete a mi la que se reunió! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo decir que este equipo está haciendo una tarea! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga ahí la puta bestia! ¡V sanction alto! La he cojido , la he cojido ¿ Millennias ? Vale Si llegas un dios Se ha confiado demasiado Se ha confiado demasiado Venga, hasta luego amigo Vale Putísimo, putísimo, putísimo Ahora mismo, o sea, ahora mismo Lo tengo ahí colocado ese tío Bueno, atención Vale Vale, perfecto Espero que os haya gustado el vídeo Hemos ganado, obviamente, no había que ganar Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos, suscribiros si no lo estáis Si no habéis gustado el vídeo, hasta luego Gracias 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 Gracias